Utilizar toda esa emocionita, esta adrenalina que estoy sintiendo en este momento a favor y nada, que esa lucecita que nos está dando Dios en este momento la podamos proyectar a todo el mundo. ¿Cuál es el performance que vas a mostrar el día de hoy en esta? Bueno, yo estuve preparando una coreografía en las últimas semanas para poder tener lista hoy. Afortunadamente vimos con un coreógrafo aquí en México también que le enseñó a los bailarines perfectamente la coreografía. Hemos estado ensayando los últimos días con ellos. Los muchachos están súper emocionados porque tampoco nunca se han presentado frente a tanta gente y yo creo que les he hablado mucho, les he hablado mucho y les he dicho que tenemos que usar ese nerviosito y esa cosita que se nos está haciendo como así en el estómago para al momento de pararnos sobre el escenario. Me he encontrado en los pasillos ya varios, estuve a los Aristemos, me he encontrado en los pasillos, Jamie Pantoja también estuvo por ahí, Mario todavía no lo he visto que también lo quiero ver, hace rato no lo veo en vivo, pero definitivamente lo que más me tiene emocionado es yo crecí desde chiquito escuchando la música de One Direction, entonces tener a Alvin Tomlinson y a Neville Buran aquí y yo también voy a cantar la misma tarima que ellos, eso es como una emoción muy, muy bárbara a lo viendo, muy, muy, muy bárbara.